...vocero, a veces lo asumen, creen que porque el alfa dice andamos ruleta en una camioneta y estamos esperando una vaina que va a tirar una avioneta, ¿qué va a tirar esa avioneta? La marcarilla de Gonzalo, para que la gente se cuide el cómic. Andamos ruleta en una camioneta, buscando la vaina que van a tirar de una avioneta. Cuando un lapero dice, ella quiere leche, podemos meterlo, si o mío, porque seguro tienen problemas y hay que buscarle una leche nido, hay que buscarle una lactaploxo, eso es lo que ustedes están interpretando, lo que están diciendo esa gente. Vamos a enrolar, vamos a enrolar, y después que yo me enrole uno, yo voy a meterle mano a esa diablona que del otro, esos son los códigos que utilizan. El reggaetón, la música urbana, el hip hop, promueve la delincuencia, promueve las drogas, promueve la violencia, promueve la promiscuidad, y no te están hablando un santo, porque a mí me gustan las mujeres, las mujeres con cojones, me gustan. Pero esas son las letras de la música urbana, en un 80% o más si me quedo corto, esas son las letras. Ah, que yo quiero que la quiten, no, yo no quiero que quiten el reggaetón, porque yo saludo con mi reggaetón. Ese tema, por ejemplo, de mi hermano Don Miguelo, está buenísimo. Y vamos a decirle, me gusta más que del Alfa, porque Don Miguelo no está buscando internacionalizarse, Don Miguelo está por quedarse en su país, y hasta ahora, de todas las palabras, desde la motora, me gusta la polémotora, que en ese tiempo funcionó bastante a un nivel bueno. Él y Don Rubiote comenzaron con esta pandemia musical que se llama La Música Urbana, que me ha colgado un saludo para Rubiote, donde quiere que te dé un saludo, para Don Miguelo, que es mi hermano, y tengo referencia de personas que me han dicho que han hablado muy bien de mí. Ah, ah, el visto en el mío, ah, ah, el humor en la vecina, lo siento malo mío, yo, yo. Ay, y rowe con la campYeah. Esto lo hicimos con Marty Over, fue RRED. E want se movin. Eurie. R.J. people Hey, yo, He Hoston. Talala a Recorden. M. Lucierno. Gato соб. controlando la zona eso significa que te va para donde hay reyes allá que españa como una espada de gama colocar en los hombros sin fulano de tal